La llave menor de Salomón o Lemegeton clavicula Salomonis La clavicula Salomonis o llave de Salomón, es un libro anterior a este, es un durimorio anónimo del siglo XVII, y uno de los más populares libros de demonología. Ha sido largamente conocido como el Lemegeton, aunque ese nombre es considerado incorrecto. Apareció en el siglo XVII, pero muchos de sus textos datan del siglo XVI, incluyendo el Pseudomonarchia Daemonum, de Johann Weyer y durimorios de la Baja Edad Media. Se cree que libros de la Cábala judíos y de misticismo musulmán también fueron inspiraciones. Algo del material, en la primera sección, acerca de la invocación de demonios, es del siglo XIV o anterior. El libro proclama haber sido escrito por el rey Salomón, aunque esto es ceteramente incorrecto. Los títulos de nobleza asignados a los demonios no existían en esa época, así como tampoco las alabanzas a Jesús y a la Santísima Primidad incluidas en el texto. La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, y los conjuros necesarios para invocarlos y hacer lo que el conjurador aquí llamado exorcista, los obligue a hacer. En él se detallan los círculos protectores y los rituales que deberán hacerse, las acciones necesarias para evitar que los espíritus tomen el control, las preparaciones previas a la invocación, y las instrucciones para hacer los objetos que se ocuparan en el ritual. Las copias originales del libro se diferencian notablemente en los detalles y en los nombres de los espíritus. Ediciones más contemporáneas pueden ser encontradas impresas o en Internet. Goetia, la llave menor del rey Salomón, clavicula Salomonis Regis, es la traducción de 1904 por Samuel Mathers y Aleister Crowley. Es esencialmente un manual de instrucciones para invocar a más de 72 espíritus diferentes. La primera sección, llamada Asgoetia, contiene las descripciones de los 72 demonios que Salomón dice haber invocado y encerrado en una vasija de bronce sellada mediante símbolos mágicos, y que obligó a trabajar para él. En él, se enseña a construir una vasija de similares características, y a usar las fórmulas mágicas para llamar a estos demonios de forma segura. Esta parte trata de la invocación de toda clase de espíritus, buenos, indiferentes y malvados. Sus ritos de entrada son los de Paimon, Orias, Astaroth, y toda la corte del infierno. La segunda parte de Urgia Goetia, trata sobre los espíritus de los puntos cardinales y sus inferiores. Ellos tienen naturalezas mezcladas, algunos buenos y algunos malos. El Ars Goetia asigna un rango y un título de nobleza a los miembros de la jerarquía infernal, y un signo al que deben lealtad más conocido como sello. La lista de entidades en el Ars Goetia corresponden a veces más, a veces menos dependiendo de la edición, a los de Esteanografia de Pritemius del 1500, de Pseudomonachia daemonum de Joan Weyeri en el apéndice de las últimas ediciones del de Prestigis daemonum de 1563. Una versión revisada en inglés fue publicada por Aleister Crowley en 1904, como el libro de Goetia del rey Salomón, que le sirvió como un componente clave en su popular e influenciador concepto de magí. Los nombres de los demonios abajo, fueron sacados de la Ars Goetia, el curdifiere en cuanto a número y rangos con el Pseudomonarchia daemonum de Weyeri. Como resultado de muchas traducciones, hay muchas pronunciaciones para algunos de los nombres. ¡Gracias por ver el video! 12. Príncipe Sipri, 13. Rey Belé, 14. Marqués Leraje, 15. Duque Ligos, 16. Duque Cepat, 17. Conde Barra Presidente Botis, 18. Duque Batin, 19. Duque Sayos, 20. Rey Pulchon, 21. Conde Barra Presidente Marax, 22. Conde Barra Príncipe Hipos, 23. Duque Ain, 24. Marqués Naverius, 25. Conde Barra Presidente Clas y Alabolas, 26. Duque Bune, 27. Marqués Barra Contronove, 28. Duque Berit, 29. Duque Astaroth, 30. Marqués Forneus, 31. Presidente Foras, 32. Rey Asmodeus, 33. Príncipe Barra Presidente Gap, 34. Conde Furfur, 35. Marqués Marchosías, 36. Príncipe Stolas, 37. Marqués Penex, 38. Conde Alpas, 39. Presidente Malpas, 40. Conde Raúl, 41. Duque Focalor, 42. Duque Bepard, 43. Marqués Sabno, 44. Marqués Sachs, 45. Reibarra Conde Bine, 46. Conde Bifrón, 47. Duque Ubal, 48. Presidente Argenti, 49. Duque Crocel, 50. Caballero Furcas, 51. Reibarra Iun, 52. Duque Ayotes, 53. Presidente Cain, 54. Duque Barra Conte Murmur, 55. Príncipe Orobas, 55. Duque Gremori, 57. Presidente Ose, 58. Presidente Ami, 59. Marqués Orias, 60. Duque Bapuda, 61. Reibarra Presidente Zagan, 62. Presidente Borac, 63. Marqués András, 64. Duque Aures, 65. Marqués Andre Alpus, 66. Marqués Cimejes, 67. Duque Andusias, 68. Rey Belial, 69. Marqués de Carabia, 70. Príncipe Seren, 71. Duque Dantalion, 72. Conde Andromalius.